Esto es lo que debes saber antes de ver Maestro. Maestro es una de las películas de la temporada de premios. Creo que es una de las películas que vamos a estar comentando muchísimo este fin de año, este inicio de 2024. Además es una película que creo que muchos podremos ver porque nos está llegando a la plataforma más exitosa, a Netflix. Y bueno, pues ¿qué hay que saber de esta película? Yo se los comento ahora mismo a detalle, pero ustedes por favor también ahora mismo con detalle, con cariño, por favor, denle like a este video, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse a este canal. Y pues comencemos. Maestro. Pues Maestro es un drama biográfico sobre la vida del compositor Leonard Bernstein y su esposa Felicia Montealegre. La sinopsis oficial es muy breve y dice justamente eso y menciona que el enfoque de esta biopic está en el matrimonio de estos dos personajes. Maestro es la segunda película como director de Bradley Cooper, quien además produce y protagoniza. ¿Quién es Leonard Bernstein o quién fue Leonard Bernstein? Pues fue un compositor, pianista, profesor de música, autor y humanista. Es considerado uno de los músicos más prodigiosos en la historia, al menos así lo define el crítico Donald Hennehan. Entre las obras más conocidas de Leonard Bernstein está la música del musical Amor Sin Barreras y también hizo la música del clásico del cine Nido de Ratas. Nada más, tomen una nota, ganó, pues entre muchos otros premios, 7 Emmys, 2 Tonys, 16 Grammys y un Oscar. Felicia Montealegre, su esposa, fue una actriz costarricense que hizo teatro en Broadway en obras como El Mercador de Vanecia y Enrique V. También hizo televisión. Bernstein y Montealegre estuvieron casados por 28 años hasta que literalmente la muerte los separó y tuvieron tres hijos. Esta película, Maestro, estuvo en desarrollo en Paramount desde la década pasada. Inicialmente, Martin Scorsese la iba a dirigir. Sin embargo, Scorsese dejó el proyecto para concentrarse en el irlandés, lo que permitió que el proyecto cayera en las manos de Bradley Cooper, esto ya en 2018. Scorsese sigue como productor y también está en el equipo de productores Steven Spielberg, quien en algún momento consideró dirigir, pero después de ver la labor de Bradley Cooper en Nace una Estrella, pues ya no tuvo mayores dudas y se lo cedió. En 2020, el proyecto se movió a su casa actual, justamente a Netflix. ¿Qué les parece esto de los cambios de directores? El desarrollo de los proyectos a mí siempre me parece fascinante. El pensar que una película como esta pudo haber sido hecha por Martin Scorsese o por Steven Spielberg y hubiera sido una película distinta, aún y cuando fuera o tuviera la misma base y las mismas intenciones. Y bueno, pues ahora con Bradley Cooper, que la verdad a mí también me gustó mucho lo que hizo en Nace una Estrella. ¿Ustedes la vieron? ¿Les gustó? Pónganmelo en los comentarios, por favor. Maestro se filmó en 2022, iniciando en mayo, y tuvo, entre otras locaciones, Nueva York y la Catedral Elythe en Inglaterra. Como les decía, pues Bradley Cooper hace a Leonard Bernstein, Carrie Mulligan hace a Felicia Montalegre, y en el elenco está también Matt Bomber, quien hace a David Oppenheim, un clarinetista y productor musical, y también aparecen por ahí Maya Hawk, Sarah Silverman y Michael Uri. Previo al estreno de Maestro, cuando aparecieron las primeras imágenes para promover la película en mayo de este año, hubo mucho criticismo, muchos comentarios por el prostético que utiliza Bradley Cooper en la análisis. Los comentarios eran alrededor de lo que se considera la Jew Face, o la cara judía, que es, en términos generales, como este estereotipo que existe sobre la comunidad judía, en términos de que son narizones, digamos. Todo esto, pues, justamente como en esta intención de, pues, no perpetrar necesariamente estereotipos, ¿no? Incluso por ahí algunos críticos, pues, mencionaron que por qué entonces no habían contratado, tenían a un actor judío, que tuviera una fisonomía más adecuada, que por qué también estaba Carrie Mulligan, que es norteamericana, que no necesariamente tiene toda esta fisonomía de corte judío, que, yo no sé, a mí de repente me parece un poco exagerado a que seamos tan puristas de solamente si eres un judío puedes hacer a un judío y como este tipo de cuestiones, sino dónde está toda la magia del cine y la posibilidad de los actores de transformarse y demás. Sin embargo, pues, justamente los hijos de Leonard Bernstein, quienes han estado muy cercanos a la producción, la han acompañado y han estado compartiendo anécdotas materiales y demás sobre su padre, sobre su madre, sobre la familia, pues, defendieron este hecho, defendieron la nariz, comentaron que trabajaron de la mano con la producción y que estaban de acuerdo con lo que veían, que su padre habría estado de acuerdo también. En septiembre de este año, Kazuhiro, el responsable del prostético de toda la parte de maquillaje y demás, dijo literalmente, lamento que hayamos lastimado los sentimientos de alguien, no fue nuestra intención, queremos retratarlo de la manera más auténtica posible, que yo creo que también está bien porque no es este caso, pero nos toca ver muchas películas, muchas series, donde de repente, a ver qué opinan y espero que esto no se oiga mal, pero creo que le hacen el favor a algunos personajes históricos, O sea, de repente dices, ya que uno se pone a buscarlos en internet, dices, ay, pues si no era tan guapo, no era tan guapa, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien que haya más similitud, más allá de la belleza, que en la medida de lo posible, porque entendemos que no siempre se está buscando que se vean exactamente como los personajes, pero en la medida de lo posible, creo que sí ayuda mucho el que se vean pues lo más parecidos a como eran pues las figuras de la vida real. ¿Ustedes qué opinan? ¿no? Porque luego uno se queda con la impresión y dices, pues sí, ni se parecía, ¿no? Pero bueno, aquí se parecen en cierto grado. Maestro estrenó en el Festival de Venecia y fue nominada al León de Oro, de hecho, tuvo muy buena recepción, también se presentó en el Festival de Nueva York. es la principal apuesta como les decía de Netflix para la temporada de premios. No se pierdan aquí justamente los videos sobre Top 10, Top 25, dependiendo la categoría, actores, actrices, directores, películas, desde luego que van en esta temporada de premios y que aspiran al Oscar. la verdad es que las apuestas para Maestro son altas. Estamos esperando pues probablemente que sea una de las películas más nominadas de la temporada. De hecho, Maestro ya ha ganado el premio ícono y tributo al creador para Bradley Cooper en los Gotham Independent Film Awards, que por cierto, Bradley Cooper es un actor muy nominado al Oscar, no nada más como actor, también como productor y en otras categorías, todavía no gana un solo premio. Échenle ojo, en esos videos yo les cuento todas las nominaciones que ha tenido Bradley Cooper. Maestro ya también ganó premio al maquillaje en el Festival Middleburg y el equivalente en el Festival de Virginia. Como parte de su campaña y el cumplimiento con el requerimiento de premiaciones para el Oscar, estrenó en salas el 22 de noviembre en Estados Unidos y va a llegar a Netflix el 20 de diciembre. Tiene una duración de 129 minutos. Van a ver, maestro, ¿qué les parece? Yo estoy muy entusiasmado, es de esas películas que muero por ver. Ya saben que además yo voy haciendo mi palomeadito de todas las películas que están en la temporada de premios que es mi temporada favorita del año. Por favor, comentenme en los comentarios si la van a ver, si no la van a ver, si les gusta Bradley Cooper, cuáles son sus expectativas de esta película y de cualquier otra en la temporada de premios. Hablemos de la temporada de premios y de lo que ustedes quieran comentarme y compartirme ahí en los comentarios. Compartan este video, denle like y suscríbanse a este canal. Y les recuerdo lo esencial, lo indispensable que siempre recomiendo en este canal. Elige tu historia, escribe tu historia. ¡Suscríbete al canal!